Además, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se encuentra colaborando con la Federación en la evaluación y certificación de elementos que van a integrar, por cierto, la Guardia Nacional. Recibimos la solicitud, y esto se deriva de las reuniones del Consejo Nacional, que dirige el Presidente de la República, los gobernadores y el Gabinete de Seguridad. Se acordó que algunas entidades federativas iban a estar apoyando, y a nosotros en este caso fuimos los primeros, la primera entidad federativa que inició este apoyo a la Federación en las evaluaciones de control de confianza al personal militar que va a conformar la Guardia Nacional. ¿Por la calidad que tiene ese cuadro? Así es, nuestros procesos están certificados, por las instalaciones, cumplimos con todos los requisitos, y se nos pidió ese apoyo para iniciar. A este momento ya evaluamos alrededor de 135 elementos de las fuerzas federales, del Ejército, y ya recibimos también una solicitud de Policía Federal para evaluar acerca de 300 elementos. Entonces estamos trabajando y coordinando entre las evaluaciones de los aspirantes a ingresar a alguna institución de seguridad pública, las evaluaciones de permanencia de nuestros policías en la entidad, y este apoyo al Gobierno Federal en este esquema de coordinación que tenemos con la Federación para la conformación de la Guardia Nacional. Gracias.